Nuestra última entrevista de esta noche tiene que ver mucho con el deporte de Medina, sobre todo con el CDM. Nos visita su presidente y además responsable de comunicación, Francisco Tellez. Buenas noches. Buenas noches. Terminó la temporada para el CDM casi todos los equipos, menos el femenino que va a jugar los play-offs, ¿verdad? Efectivamente. O sea, la temporada regular ya terminó para todos y ahora el femenino todavía sigue en los play-offs de ascenso y ya está este sábado que viene, el domingo, ya empezamos las eliminatorias para poder ascender. Bueno, ¿cómo han ido terminando los diferentes equipos? Pues mira, el Infantil A, o sea, los tres objetivos que nos habíamos marcado en la temporada se han cumplido. Como eran que el Infantil ascendiera de categoría, el Infantil A, así se ha logrado y lo han logrado tres semanas antes de acabar la temporada, ya habían ascendido. El juvenil, o digo, perdón, el aficionado que había subido a primera división, mantenía la categoría, tuvo un arranque de temporada muy bueno. Luego allá en Navidades hay un bajón bastante fuerte en la clasificación porque estuvimos siete o ocho jornadas peleándonos ahí en los primeros puestos, terceros, cuartos, segundos, por ahí andábamos siempre, luego bajamos en la clasificación, después se ha rehecho un poco el equipo, se ha salvado, hemos quedado décimos, bien, porque el objetivo era no descender y evitar en lo posible los posibles arrastres que puede haber desde tercera para abajo, que siempre te pillan según el arrastre donde sea, te pueden pillar en la categoría provincial de la provincia a la que correspondas. Entonces, eso es lo que queríamos salvar dentro de la provincia de Valladolid, también lo hemos salvado. Y después estaba el femenino, que era un equipo que es verdad que había jugado el año pasado ya al playoff, pero bueno, entraba un cuerpo técnico nuevo, con jugadoras nuevas, una estructura sobre la base del aficionado femenino que había estos años de atrás, y otra vez se ha logrado, se ha superado en la puntuación, hemos quedado muy bien y ahora vamos a entrar en los playoff por el ascenso. Y el resto de equipos, pues bueno, eran objetivos, en futbol sala había dos alevines, bastante diferentes las plantillas una y otra, los dos yo creo que han cumplido con lo que más o menos veíamos desde el principio que podía pasar. En cuanto al infantil B tuvimos muchísimos problemas para sacarle de fútbol, porque era un equipo que teníamos suficientes jugadores, luego hubo una desbandada injustificada de jugadores, al final conseguimos sacar el equipo adelante, ha terminado bastante bien, dentro de los problemas que tuvo en la primera vuelta o en la segunda vuelta ha jugado bastante bien. El cadete, yo creo que podría haber quedado mejor de lo que ha quedado, pero bueno, tampoco están entre los primeros clarificados, no sé si me parece que han quedado sextos, creo una cosa así, pero yo creo que era un equipo que podía haber hecho algo más, pero son muchas veces opiniones tuyas, que luego tienes que ver la realidad durante la liga, ¿no? Y el juvenil era un equipo que se hacía nuevo, que bueno, que era para formar jugadores de cara al aficionado, y es lo que se ha hecho hasta, o el entrenador ha estado luchando con ellos, y cuando ha sido necesario, proporcionar jugadores del juvenil para completar las convocatorias del aficionado. Me imagino que desde el club... Y luego está el badminton, claro, y el badminton pues ahí sigue, estaba ya me contado, los objetivos que teníamos para este año, que sabes, que son temporadas, años naturales, van progresando todos los chavales que el año pasado empezaron, y ahí Hugo está trabajando muy bien con ellos, y se les empieza ya a ver en competiciones por ahí, por el ranking que tienen, que van subiendo, y que otra vez, pues bueno, vamos a ver si conseguimos lo que tuvimos años atrás, con Pablo y compañía, que siempre estaban por arriba del todo. Te iba a decir que me imagino que en el club, Francisco Tellet, os estaría enfrentando las manos porque baja la gimnástica, y el próximo año tenemos un terbi provincial, y para vosotros, os parece que hay que ser una motivación extra, tener un equipo del pueblo en la categoría para ahí jugaros quién está por encima de quién, ¿no? Pues mira, te digo la verdad, a mí me ha dado mucha pena que hubiese que baje la gimnástica, porque era de los que quería que la gimnástica siguiera en la categoría que estaba. ¿Que nos vamos a tener que enfrentar el año que viene en provincia los dos? Pues bueno, pues sí, pero yo era de los que desde el primer momento dije que no quería, que no quería, y que la gimnástica quería que se quedara en regional, entre otras cosas porque es una categoría difícil de lograr, se había conseguido el año pasado, y de hecho, en otro principio de temporada, incluso hubo algunos jugadores que les decíamos que por qué no jugaban en la gimnástica para hacer un equipo competitivo, y que fuera el más representativo de Medina a nivel de fútbol masculino, ¿no? Bueno, no ha sido así, han tenido la mala suerte de descender, y al año que viene pues jugaremos los dos, habrá un día que nos toque de enfrentarnos uno con otro, pero como otro partido más, o sea, yo lo veo eso, ya te digo, te vuelvo a repetir, también da pena porque algunos me lo han dicho, bueno, me acuerdo que cuando estábamos, bueno, cuando la gimnástica empezó a bajar un poco, bueno, pues al año que viene digo, yo es que no lo quiero, o sea, como Medina en sí no lo quiero, quiero que la gimnástica esté arriba, esté arriba porque es muy difícil de esa categoría, ya que la han conseguido intentar mantenerla, pero bueno, han tenido la mala suerte por el motivo que haya sido, de que al final han bajado, y hay que asumirlo ahora ya. ¿Tú crees que cuando se baja, Kiko, se baja por mala suerte? Bueno, yo soy de los que digo que cuando un equipo no cumple con los objetivos marcados, o baja de categoría cuando a lo mejor su objetivo no es bajar de esa categoría, para mí es un análisis que hay que hacer en profundidad dentro del club, que sea, a mí me ha pasado, me ha pasado, en club donde he estado, donde todos tenemos culpa, directiva, empezando por el presidente, cuerpo técnico, entre jugadores, todos, cada uno dentro de su parcela, tiene una responsabilidad y tiene que, o por lo menos lo he visto así siempre, justificar, a mí me ha pasado, de estar en equipos, en categoría nacional, descender de categoría, y como gerente, hacer un informe a mi presidente, pues mira, nos ha pasado esto, 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 hemos tenido estos fallos, o yo considero que ha sido, y todos opinar, de ver qué es lo que ha pasado, y por qué se ha perdido esa categoría. Yo nunca he sido de los que, si se baja, el culpable es el entrenador, o el culpable son los jugadores, es un todo, ¿por qué? Pues porque, si hay un entrenador en un equipo, ese entrenador no ha venido por arte de magia, ese entrenador, alguien le ha puesto, normalmente le pone la directiva, entonces, si ese entrenador no ha cumplido con los objetivos que se habían marcado con él, también, la directiva, que era la que le ha colocado ahí, o la que le ha ofrecido ese puesto, tiene algo de responsabilidad, y los jugadores, lógicamente, pues también, ¿por qué? Porque los entrenadores pueden decir, desde el banquillo, esto, 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 pero luego, si no hay una unión con los jugadores, y los jugadores se implican en el proyecto, y de alguna manera, creen en lo que se les está diciendo, pues entonces, el fracaso es seguro, o sea, lo que es verdad, es que ya te digo, te repito lo de antes, es analizar, y cuando se baja, igual que cuando se sube, esta mañana me decían, los abuelos, de unos jugadores del infantil, es que no estuviste en, cuando, el último partido, que salimos con la geometría de campeón y tal, y se lo dice claramente, digo, es que no me gusta, no me gusta estar en esos sitios, o sea, es un momento, de alegría, de entrenadores, y de jugadores, que son los que se llevan las broncas, los que se llevan, los disgustos y se pierden, si hace mal tiempo, ya tendremos tiempo, si hacemos, no sé, por lo típico, una cena o tal, celebrar con ellos, pero yo soy de los que creo que, en esos casos, es posible que, a lo mejor, algún directivo, pero a mí nunca me ha gustado estar, el año pasado, cuando subió el aficionado, igual, yo siempre me quedo a un lado, no, el domingo, sin ir más lejos, pues, me tocó hacer de delegado de campo, con las chicas, con el equipo contra la Palencia, pues, porque no, el otro delegado no había venido, y se lo dije al árbitro, nada más llegar, digo, mira, soy el delegado de campo, digo, me dejas que me vaya de recoger pelotas, digo, que disfruto como un enano, en vez de estar en la grada con el pulga, digo, disfruto por aquí, recogiendo balones, y viendo a la gente y tal, vale, sí, donde quieras, yo ya te tengo por aquí, o sea, terminó el partido, y había alegría, bueno, pues, porque se había conseguido la clasificación ya, la semana anterior, ¿no?, pero bueno, era el último partido, una fiesta, foto, todas las jugadoras y tal, yo, cuando terminé, ¿sabes lo que hice, Javier?, me fui a recoger los banderines del partido, a guardar los balones, y que sean ellas, con los entrenadores, con el cuerpo técnico, las que disfruten de ello, al final, al final te alegras, claro, pero, este domingo, comienzan los play-offs, ¿verdad?, este domingo, sí, a las 12, ¿a quién se miden?, pues, nos ha tocado la eliminatoria, con el River Atlético, de Valladolid, que viene, es el tercero del otro grupo, y, el primer partido, nos toca en su campo, entonces, vamos a jugarle, a las 12 del mediodía del domingo, y al sábado siguiente, tenemos aquí, el partido de vuelta, que es un partido, bueno, pues, que puede ser, que haya prórroga, que haya penaltis, porque, no es que sean, liguillas de ascenso, sino, eliminatorias, puras, entonces, si, el resultado, de un partido, y de otro, queda igualado, hay que jugar prórroga, y, luego habría que jugar penaltis, habría que lanzar penaltis, porque, los dos, entramos como terceros, de grupo, si hubiésemos entrado, uno segundo, y otro tercero, creo, no recuerdo exactamente, como era la normativa, pero me parece que tiene preferencia, el que ha entrado como segundo, el caso nuestro, es que el Burgos, que estaba por encima de nosotros, igual, pero, nos pasaba en la clasificación, no podía promocionar, por, porque tiene otro equipo por arriba, y no puede subir, entonces, al entrar los dos iguales, tiene que haber prórroga, de hecho, el año pasado, se jugó prórroga después, aquí en la, en la final, entonces, el, partido, dices partido puro y duro, como la eliminatoria, con eliminatoria, si el equipo de Medina, consigue, la victoria, si nos clasificamos ahí, nos tenemos que eliminar, en la final, contra, el ganador de la otra semifinal, que es, el colegio de Ocesano de Ávila, que estaba en el grupo nuestro, quedó cuarto detrás de nosotros, contra la Virgen del Camino de León, y ese partido, si es, el que se clasifica, es, el colegio de Ocesano de Ávila, sí que jugaríamos, primero en Ávila, y luego en Medina, pero, si el que entra, es, el, León, la Virgen del Camino de León, que quedó segundo, y nosotros tercero, entonces, se jugaría, el primer partido en Medina, y el segundo en León, es como está establecido, en la, en la circular, y si se consigue la victoria, y si se gana, si se gana esa final, entonces, se asciende, a la Liga de Conalpi, que la Liga de Conalpi, es, el, la categoría anterior, a primera red, a primera, nacional, digamos, o sea, que sería, por ejemplo, ascendería a tercera división, a qué ascendería, efectivamente, o sea, sí a tercera, a tercera red, a tercera, y luego ya estaría segunda, ¿cómo funciona? Eso, igual que fútbol, tercera red, segunda red, o sea, primera, o sea, lo que es primera red, que ya es, eh, nacional, la, la Liga, la Liga Iberdrola, ¿por qué han cambiado, estos, estos líos de las, primera red, segunda red, con lo fácil que era, primera división, segunda división, segunda B, y tercera, ya, pues, que era, que si la red, que si la segunda, que si la primera, Javier, pues, muy sencillo, para, para meter más equipos, porque, es verdad, también, que, estaba, se estaba viendo, el salto entre tercera, y segunda red, primera red, segunda red, pues, si quiere meter más equipos, primera división, segunda, segunda B, y segunda C, igual a tercera, por ejemplo, pero no con la red, que ahí están liando. No, pero es que, vamos a ver, la primera y la segunda división, eso, pertenece, a la Liga de Fútbol Profesional, no pertenece a la Federación, y luego, primera red, segunda red, y tercera red, Real Federación Española de Fútbol, eso, depende de la Federación, o sea, es parecido al baloncesto, con la ACB, y la LED Oro, la LED Oro, depende de la Federación, y la ACB, pertenece a la ACB, pues aquí pasa igual, en el fútbol profesional pasa igual, primera y segunda, cuelgan de la Liga, de la Liga de Fútbol Profesional, de Tebas, para entendernos, y lo otro de Federación, antes, si es cierto, es cierto lo que te decía antes, que entre segunda B, y tercera, había un salto muy grande, muy grande, entonces, de alguna manera, quisieron aminorarlo, aprovechando, cuando aquella historia de la pandemia, ahí fue donde cortaron, porque entre medias estuvo, que querían haber hecho, una Liga solo de filiales, que desapareció, o sea, eso no fue a buen cuerpo, entonces, ahora, equivale a eso mismo. Entonces, primer partido este domingo, la siguiente semana, el segundo partido, y si se pasa adelante, estamos hablando, que para, justamente, finales de junio, ¿no? No, a mediados de junio, terminamos la temporada, o sea, tenemos esta, luego está el... 25, 1 y 8, serían. Efectivamente. O sea, no hay pausa entre los fines de semana. Efectivamente, 1 y 8. Que el 8, es el 8 sábado. Sí, exacto. Que el 8, claro, si nos toca jugar en, si nos tocara jugar en Medina, jugaríamos el domingo, porque el 8 es el toro del cajón, creo, Sí. Si nos toca en León, pues ahí, porque las chicas lo han dicho ya, las mismas jugadoras, oye, si llegamos a la final, ¿qué va a pasar con el día del toro? Pues, si nos corresponde jugar en Medina, lógicamente, le ponemos el domingo. Pero si nos toca jugar fuera, no podemos, podemos llegar a un acuerdo con el equipo, de jugar, pero ya no depende solo de nosotros. Le podían poner por la mañana el partido, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, está el, esta semana, la otra eliminatoria, en Ávila, esta semana, la van a jugar a las 12 y media de la mañana del sábado. Claro. Que no, no, no está establecido, no está permitido, pero han llegado los dos equipos al acuerdo de jugar el sábado por la mañana, y la federación ha dicho, oye, pues si los dos equipos o ponen de acuerdo, jugar el sábado por la mañana y punto. Pero no es una hora establecida, el domingo por la mañana sí, pero el sábado por la mañana no. ¿Por qué? Por el tema laboral, porque esa categoría, hay muchas jugadoras que trabajan. De hecho, el equipo, nosotros algunos días, tenemos que colocar los horarios de los partidos, el sábado, según a qué hora, porque, porque trabajan jugadoras. cuando vamos fuera, pues mira, ya, hay las jugadoras, hay veces que piden permiso, que sabemos que hay jugadoras que no podemos contar con ellas porque trabajan, cuando jugamos aquí, sí que solemos poner el partido a una hora donde todas las jugadoras puedan estar. Bueno, pues dejamos al CDM, que es el equipo que preside, Francisco, Tellez, Kiko, ¿qué te parece cómo tenemos la primera división? Pues... Con el Madrid que está intratable, ayer 5-0 a la vez, un entrenamiento, ¿no? Ya, yo te digo una cosa, que es que ahora están hablando que si tal, que si cual, a lo mejor, que si el Madrid, sufrimientos, esto, lo otro, pues a lo mejor es mejor quedar por la mitad de la clasificación que no tiene ningún sufrimiento, ni subes ni bajas, ni te preocupas que si te van a entregar la copa, que si no te van a entregar la copa, que qué sufrimientos, que dónde lo celebran, que dónde no lo celebran, pues mira, me he quedado la mitad de la clasificación, muy contento porque había dos campeones de liga, claro, pero bueno, pero bueno, es lo que se veía venir, ¿no? O sea, era un tema que, fecha de COVID, de caducidad, pues no se sabía, pero que era claro que el Madrid iba a quedar campeón de liga porque ha sido infinitamente superior al resto. Oye, el segundo clasificado, ¿quién va a ser? Hombre, en condiciones normales, condiciones normales, por como está yendo todo, yo creo que va a ser el Barcelona. Creo que va a ser el Barcelona porque ahora mismo me parece que le saca tres puntos al Girona, creo... No, creo que son dos, me parece, creo que son dos, y entonces... Tiene que jugar mañana. Claro, por eso te digo, y entonces yo soy de los que creo, hombre, si el Girona hubiese ganado el otro día, o sea, ayer, ayer al Villarreal, pues sí, porque le aprieta, pero así, yo creo que ya está resuelto, ¿me entiendes? Yo creo que el Barcelona ahora... Por la Almería, encima... Entre otras cosas, ya no solo por eso, porque a mí me da igual, que quede uno, que quede otro. Si me das a elegir, casi prefiero que quede el Girona, porque así, bueno, pues mira, un premio por la Supercopa, pero claro, hay mucho dinero en un juego, muchísimo dinero, ¿por qué? Pues porque el Barcelona ya ha perdido el participar en el Mundialito de Club, que creo que son, no sé si han dicho, 25 millones, me parece lo que supone, y claro, si ahora no va a jugar, la Supercopa, el palo económico es muy grande. Y encima hay una segunda parte que estamos hablando, que el Barcelona jugaría dos partidos anteriores en las preliminares de la Champions, No entraría jugando ya... También. Tenía que jugarse dos partidos... Entonces, son las dos cosas, yo creo que ahí el Barcelona va a apretar, porque ya no por quedar el segundo, sino porque, económicamente, sería un desastre. Eliminado de la Champions, eliminado del Mundialito, si ahora le eliminan de la Supercopa, ya están diciendo que, bueno, que a ver cómo cuadran todos los números y las profesas que le han hecho a Xavi de fichar o no fichar o lo demás allá, ¿no? Yo soy de los que creo que el Barcelona, con la estructura que tiene, tiene fecha de caducidad. Llego diciéndolo mucho tiempo. Y el Valladolid, que el otro día perdió una ocasión buena de haber afianzado... El partido, yo el otro día lo comentaba en el descanso del partido contra el español, se lo decía allí a los compañeros en el estadio, a los que están al lado, digo, parece que están jugando los dos a no perder, a jugar con el freno echado. El español, porque le venía bien el empate, porque sigue, de alguna manera, enchufado a las posibles eliminatorias por el ascenso, y el Valladolid, porque bueno, seguía, pues, o primero o segundo, depende de lo que hiciera el Leganés, porque yo sí que había dicho desde el primer momento que el partido que tenía el Leganés contra el Albacete no lo veía nada fácil, que decía, no, yo no veo nada fácil que ese partido, en la dinámica que está el Leganés, de empatar, empatar, vaya a sacarle y al final, mira, perdió. Pero que para mí, el primer tiempo, aparte de que fue muy marrullo, yo no había visto nunca un español dar tantas patadas con un juego tan duro, incluso se oían gritos, que al principio yo no entendía lo que querían decir, desde la grada donde estamos nosotros, que estamos justo detrás del banquillo visitante, Bordalás, yo decía, ¿por qué habla? Dicen Bordalás, y ya me dice uno al lado, joder, pero no lo ve, dice, por lo que están repartiendo y el juego tan duro que están haciendo, se están acordando de Bordalás con el Getafe, digo, vale, es que yo he oído Bordalás, Bordalás, una victoria del Valladolid ante el Alcorcón este próximo fin de semana supondría matemáticamente ya estar o ganar la liga, quedar segundo, que te da opción también de ascenso, o meterte en los play-offs, es que hay tantos equipos ahí, claro, ahí está, o sea, si se gana el español, o digo, perdón, si se gana el Alcorcón, ya el Valladolid ya entra en play-off fijo, fijo, depende de lo que el Leganés haga, porque el Leganés tampoco tiene fácil el partido de esta semana contra el Sporting, es verdad que es el Leganés, pero el Sporting también está ahí apretando, que también se puede quedar descolgado este año de los play-offs de ascenso y está ahí metido, si el Valladolid puntuara en Alcorcón y el Leganés no es capaz de ganarle al Sporting, casi tiene asegurado el ascenso directo, porque bueno, luego le queda quedan seis puntos, queda el Villarreal aquí en casa, que yo creo que se le gana, y yo lo comentaba, digo, yo el miedo que tengo es el último partido, Tenerife-Valladolid, el Tenerife ya lo tiene todo el resultado, ya, pero es la honrilla, y el Tenerife es un equipo importante, ha estado jugando bien muchas temporadas, ojo, digo, a mí me gustaría llegar al partido de Tenerife con todo el pescado vendido, con todo resuelto, porque el partido de Tenerife puede ser una trampa, luego, que quede primero o segundo, pues mira, ayer, además ayer lo hablaba con uno de la cantera del Valladolid, con el responsable de cantera, de que, se lo decía, digo, yo quiero subir, hombre, digo, prefiero campeón, por el dinero, por el dinero que recibe el club, porque no es lo mismo quedar primero que segundo, pero si se sube como segundo, pues tampoco sería, sería, dentro de lo bueno, digamos lo peor, pero digo, yo lo que quiero es que suba, y yo creo que, ahora se le ve, en un plan, de que, pues va a depender ahora, porque el Alcorcón, también, claro, estamos hablando de que se le va a ganar al Alcorcón, el Alcorcón anda ahí, ahí, en el fío de la navaja, que si gana, creo que sale de puestos de descenso, es verdad, que luego, va a depender de lo que hagan los demás, porque está muy reñido, tú dices por arriba, pero es que por abajo, están por un estilo, a mí el que me ha sorprendido, tremendamente, es el Cartagena, el cambio que ha pegado, yo no entiendo, como un equipo, la primera parte de la liga, no gana ni un solo partido, pierde todos los partidos, comienza la segunda parte, y si duele un poco más a la liga, se meten los play-offs, o sea, de no ganar nada, a estar salvado, ahora está, ya prácticamente, salvado, y yo pensaba que bajaba, digo, baja fijo, baja fijo, no ganaba ningún partido, está prácticamente salvado, porque bueno, quedan nueve puntos, pero está en una dinámica, de ganar, de ganar, de ganar, al principio con Calero, le costó al equipo hacerse, pero ahora es verdad, que han empezado a subir, a ganar partidos, y es de los equipos, es lo que tú dices, que bueno, la primera, pero es que mira, dices tú el Cartagena, acuérdate cuando empezó la liga, que el Zaragoza, uno, otro, otro, y todos, en todos los sitios, este año es el año del Zaragoza, este año es el año del Zaragoza, pegó cuatro pinchazos, y está ya fuera de play-off, y el Zaragoza no va a entrar, o sea, yo te digo que, la liga, es que la liga de segunda división, es muy dura, muy larga, y muy dura, y son equipos, muy iguales, otro ejemplo, le tienes el Eldense, que si no sé qué, fíjate dónde está el Eldense ahora, Kiko, gracias por venir, ya me estás contando, las evoluciones del equipo, del CDME, gracias. A vosotros, muy bien. Gracias. 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 Gracias.